Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, 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 la y la casa de la bachata. ¡Buenos comelones y comelonas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Señores, adivinen dónde estamos en el día de hoy. Les cuento, hoy nos encontramos en Villa Biscochito con la familia Santos de Luna y vinimos señores a hacerle una de esas comiditas en leña que a ustedes y a ellos tanto les encanta. En el día de hoy vamos a hacer una de esas comelonas diferente y exquisita y por aquí tenemos un chivito totalmente cortado, lavado, pero le vamos a dar otra lavadita con el truquito del café amargo. También tenemos por aquí habichuelas negras porque vamos a hacer un morito de habichuelas negras en leña, también tenemos un cerdito por aquí para hacer un cerdito guisado bien rico en leña y por aquí tenemos comelones, todos los ingredientes frescos y naturales que ustedes saben que yo utilizo para hacer esta comida que nos quedan para chuparnos los dedos. Miren, hasta orégano, criollo, tengo por aquí que ustedes ya me vieron buscándolo por ahí, aquí mismo en el patio, la señora de luna tiene para hacer sus cocinaos en leña, también cebolla y lo demás. Y nada comelones, vamos a dar inicio con este cocinado porque vienen muchas personas a disfrutar de esta rica comida y queremos hacerla, ustedes saben cómo, súper deliciosa en leña y con todos estos productos naturales y criollo, esto va a quedar, miren, para chuparse los dedos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar a lavar el chivo, vamos a pasarlo a un envase un poquito más grande porque aquí no nos cabe, entonces déjenme buscar una ponchera. Ya aquí la pasamos a una ponchera más grande, entonces aquí tenemos el café amargo, vamos a colocarlo. Señores, este es un truco bastante eficiente para lavar el chivo. Vamos a estrujarlo bien aquí con el café amargo porque vamos a dejar esta carne por al menos 15 o 20 minutos para que el café llegue a todas las piezas del chivo y no le quede ese olor tan fuerte que el mismo tiene. Comelones, recuerden, estoy contento hoy comelones porque estamos en Villa Biscochito cocinándole a esta familia, una familia hermosa, una familia muy decente, una familia bien atenta y me encanta cuando me toca cocinarle a familias como esta, estamos en su villa aquí, en Villa Biscochito, aquí en Jarabacoa, con un ambiente, miren, súper hermoso. Vamos a lavar ahora la carne de chivo, la truja muy bien, esta primera lavada es comelones para sacarle el café amargo. Vamos a irla poniendo aquí. Ahora comelones, como ya les retiramos al chivo el café amargo, vamos a lavarlo con mucha naranja, lo bueno es que esta yo la tomé de aquí mismo del patio y hay bastante. Luego de que le colocamos toda la naranja agria, vamos a moverlo bien así, hay que lavar señores, bien el chivo con sus naranjas agrias, su café amargo, porque esto es lo que le va a matar todo ese mal olor que de por sí trae el chivo. Vamos a dejarlo reposar en este agrio de naranja por al menos 15 minutos para que así se le vaya más el mal olor. Vamos a lavar, después que lo dejamos reposar por 20 minutos. Vamos a ir retirando nuestras piezas. Señores, que le queden bien limpias estas piezas de carne. Miren, aquí ya tenemos nuestra carne de chivo totalmente lavada con naranja agria, café amargo y ahora vamos a sazonar. Primero vamos a ponerle solo un toquecito de pimienta, porque a estos comelones no les gusta que pique. También vamos a colocarle su toquecito de sal molida. Vamos a picarle dos cebollas. Vamos a agregársela aquí al chivo. Cuatro ají cubanela. Vamos a ponerle sus tomates barceló. Cortamos. Cortamos. Aquí tenemos los ají gustosos. Y también tenemos el ajo criollo. Una buena cantidad, porque como es mucho chivo, también su toquecito de sal. Y vamos a majar. Y luego que ya tenemos el ajo majado así y el ají gustoso, ahora vamos a colocarle el orégano criollo. Y seguimos majando. Miren, comelones, ya tenemos el ajo majado con el ají gustoso y el orégano criollo. También vamos a colocarlo aquí al chivo. Cilantro ancho, que nunca se puede quedar, lo cortamos así, pequeñito. Vamos a colocarle al sazonado tres naranjas alias. Luego de que ya le colocamos todos los sazones a nuestro chivo, aquí lo vamos a mover bastante bien. Vamos a ponerlo así, ven. Wow, qué bello se ve este chivito, bien sazonado, comelones. Miren, 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 ven. Mirenlo bien así. Entonces, comelones, lo que vamos a hacer ahora es a dejar reposar nuestro chivito por al menos 20 minutos y luego lo vamos a poner a guisar. Ahora vamos a poner nuestro chivo, un toquecito de aceite y ahí mismo su toquecito de azúcar morena, comelones. Vamos a moverla un poquito hasta que se ponga color marrón, siempre color marrón oscuro, ven. Luego que nuestra azúcar está así color marrón, ahora vamos a colocar nuestro chivo. Luego que lo colocamos, comelones, hay que moverlo bien así, ven. Para que el toquecito de la azúcar morena que le hemos colocado, llegue a todas las piezas de carne. Miren de una vez cómo se va poniendo. Ahora vamos a dejarlo sofreír y ustedes van a ir viendo cómo va a quedar este delicioso chivo. Música, 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 te traigo música, 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 música de la República. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Comelones, ahora vamos a poner nuestro moro negro, un toquecito de aceite. Ponemos la cebolla. Luego de que ya nuestra cebolla Sofrió, vamos a colocar el ajo Majado con ají gustoso Y orégano Criollo, vamos a moverlo ahí Wow, que aroma Comelones, que aroma Ahí mismo vamos a colocarle el cilantro Y el cilantro mancho Tomate Barceló Ají morrón y ají cubanela La huyama Luego que dejamos sofreer estos vegetales Vamos a colocarle las habichuelas negras Morito negro con melones Para esta familia de aquí de Jarabacoa Miren, miren que hermoso Vamos a dejar hervir Para luego colocar nuestro arroz A la república dominicana La casa del merengue La casa de la bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la república dominicana La casa del merengue La casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Bueno, los comelones Ya están hirviendo nuestras habichuelas aquí Wow, qué aroma Entonces, comelones Como ya tenemos el arroz limpio Vamos a lavarlo Suficiente agua Etrujamos bien Y luego colocamos a nuestras habichuelas Vamos a mover ahora Wow, qué rico, qué rico Comelones Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a dejar que este arroz seque el agua Y luego lo vamos a tapar con sus hojas de plato Miren qué rico Como ya el arroz secó toda el agua Vamos a taparlo Lo recogemos bien así A estilo montaña Y ahora lo tapamos con su hoja de plato Música 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 Voy a cantar esta canción Con mucho cariño Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue La casa del merengue La casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Buenos comelones, ya hemos llegado al final de este video Este rico cocinado para la familia Santos de Luna Que quedó, miren, para chuparse los dedos Aquí estoy haciendo la prueba de degustación Un poquito de yuca, un poquito de cerdo Un poquito de chivo y un poquito de moro Vamos a probar a ver qué tal quedó el resultado Oye, con razón Es que no dejaron ir los platos Bueno, este rico comerones Y nada señores, discúlpenme que estoy hablando con la boca llena Nos vemos en un próximo video Ya ustedes saben Dominicana, Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción